Hola bebés, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, bienvenidos nuevamente a mi canal Como pueden estar viendo, en el video de hoy voy a traerles algo muy diferente, algo que nunca subí en mi canal y que saben que estoy en un momento de mi vida donde quiero cambiar el contenido y aportar muchísimo más que no sea sólo un video porque sí, sino que se puedan quedar con alguna reflexión o poder ayudarlos en algo y en este caso, este video se trata de 10 pasos que les voy a estar nombrando hoy que me ayudaron muchísimo a mí para encontrar mi amor propio y dejar de sentirme mal Bueno, voy a empezar a contarles un poco de lo que yo pensaba en su momento y cómo cambiaron algunas cositas Bueno, creo que muchos de ustedes escuchan todo el tiempo de que hay que amarse, que el amor propio es súper importante y que sin amor propio no podemos amar a otras personas y no sé, todas esas frases que siempre nos dicen o que siempre leemos en redes sociales de el amor propio La verdad es que es muy difícil empezar a amarnos, a vernos con otros ojos cuando nos estamos viendo de otra forma o cuando estamos en una sociedad donde todo es perfecto, todo es hermoso cuerpos perfectos, rostros perfectos, piel perfecta, pelo, todo Entonces es bastante difícil porque la sociedad tampoco colabora Y hace poco leí en una página que sigo en Instagram que dice Una rosa jamás podrá ser girasol y un girasol jamás podrá ser una rosa Cada flor es bella a su manera Lo mismo pasa con las mujeres, todas son hermosas de distintas maneras Parece un versito ahora que me doy cuenta Bueno, a veces siento que cuesta bastante tiempo darnos cuenta y ponernos y verlo desde esa perspectiva de que no todos somos iguales, no todos tenemos que tener el mismo cuerpo No todos tenemos que ser lindos con un mismo físico, una misma cara, un mismo pelo, todo Por eso es que cuando yo veo a veces en redes sociales que todas quieren ser como tal persona Se me hace raro ahora viéndolo de otro lado porque todas quieren la misma boca, los mismos ojos, el mismo pelo, la ropa, todo Y resulta que después terminamos siendo todas iguales Siento que ahí es cuando se pierde la esencia de uno mismo Si tan solo nos pudiéramos ver a nosotros y nos amáramos con nuestro color de ojos Con nuestro tipo de ojos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestro cuerpo, todo Empezaríamos a ver de que hay belleza en cada una de nuestras cosas Sin la necesidad de cambiar absolutamente nada Pero obviamente llegar a ese momento y empezar a darte cuenta y amarte y todo tal cual sos Es un proceso y es un proceso largo Que obviamente yo pasé y sigo algunas cosas trabajando en eso Entonces estas cosas que les voy a contar el día de hoy me ayudaron bastante a mí Y quiero contárselas a ustedes para que ustedes también poco a poco vayan haciendo un clic en su mente Así que vamos con el paso número uno El paso número uno es hacer el clic de que querés cambiar Cambiar esa visión o con cómo te ves vos frente al espejo A veces nos pasa de que nos levantamos a la mañana Estamos despeinadas por ahí Ni siquiera se sacaron el maquillaje O ni siquiera tienen maquillaje Y no te gustas O sea, te ves al espejo y no te gustas Te ves con ojeras, te ves con acné Te puedes ver de mil formas Y así mismo no te gustas Entonces ahí es cuando siento yo que hay que hacer el clic De que querés cambiar esa visión O sea, de cómo te estás viendo vos Cuando sos consciente de que te estás odiando Que no te estás gustando Que te estás hundiendo vos sola O incluso otras personas te empiezan a decir un montón de cosas sobre tu aspecto Y eso hace hundirte más Por eso para mí en este paso es fundamental De que agarren una agenda Un papel o lo que sea Y que anoten estas cosas La mente cree todo lo que vos le decís Vos te vas a ver al espejo Y te vas a decir cosas malas Y tu mente va a llegar a un punto Donde se lo va a creer Y va a ser a veces muy difícil sacarlo A eso de tu mente Ya sea de cosas que te hayan dicho las demás personas O vos mismo que te lo hayas dicho Por eso es fundamental para mí De que cada día que te veas al espejo Te digas cosas bonitas Es importantísimo que te digas Que vas a tener un buen día Que sos maravillosa Que todo va a estar bien Que sos única Que sos valiosa Y que lo mejor está por venir Yo sé que por ahí Es un trabajito que cuesta bastante Verte al espejo Cuando te estás viendo con otros ojos Verte al espejo Y empezar a decirte que sos hermosa Porque realmente lo sos Pero tu mente ya se acostumbró A todas esas cosas negativas Entonces ahora hay que revertir la situación Y hay que empezar a verse de otra manera Que vendría a ser de la manera real De como uno es Vamos al paso número 2 Alejarte de todo lo que te haga mal Y esto aplica para absolutamente todo Tanto personas, como cosas, como hábitos que tengas Que quieras cambiarlos Absolutamente todo Todo lo que sientas que no te hace bien No te hace feliz No te llena Es una señal de que hay que alejarse A mí me pasó bastante con amistades En su momento Que no me llenaban Que no estaba conforme Que no estaba feliz Que no sentía que me aportaran nada a mi vida Y obviamente poco a poco Me fui alejando Hasta que literalmente Perdí contacto con esas personas Y lo mismo también aplica para hábitos Me empecé a dar cuenta Con el tema de la alimentación Que yo me empezaba a sentir Muy cansada Con sueño Sin energías Créanme que la comida La mala comida Tipo chatarra Y todo eso Te hace sentir cansada Te hace no tener ánimos de nada Y querer dormir Y te achancha bastante Entonces Eso es una pequeña cosa Que yo cambié De mis hábitos Que fue la alimentación Y para sentirme mejor conmigo misma No para tener un cuerpo perfecto No, no O sea Fue más para mi salud Mi alimentación Mi energía Todo Que eso la verdad Influye bastante en uno Aunque no lo crea A mí me pasa que Toda la semana Como dentro de todo saludable Y los fines de semana Capaz como algo Que no está dentro de De todo lo saludable Que venía comiendo O sea Capaz me como una hamburguesa O algo Y al rato Me duele la panza Me siento súper hinchada No tengo energías Es como Realmente se siente la diferencia Cuando comes saludable A cuando estás comiendo Todo porquería Entonces bueno Una cosa que hice Fue alejarme de todas Esas Esas comidas Que a mí me estaban haciendo Mal a mi organismo Y también Tampoco colaboraban Con mi estado de ánimo Así que decidí apartarme Y empezar a incorporar Alimentos saludables Vamos al paso número 3 Que este es muy importante No te compares con nadie Y volvamos a la frase de Una rosa no es igual a un girasol Y un girasol no es igual a una rosa Como para ponerles una frasecita Así como a los nenes En el colegio Esto también tiene mucho que ver A cómo nos vemos nosotros El compararse con los demás Hay algo que escuché En un video Y no puedo saber En cuál video De todas las personas Fue porque la verdad Es que veo muchos videos De este estilo De amor propio Y motivación Pero hay uno Que escuché No sé si lo voy a decir Tal cual Exactamente Es con la palabra Ahora que lo dijo esa persona Pero Les puedo llegar a decir De que nosotros Cuando nos comparamos Con otra persona Generalmente nos comparamos Con esa parte Que nos gusta De la otra persona Es decir Si yo veo Una foto De una famosa Que me gusta mucho Y digo Que lindos ojos Que linda boca Me encanta su cuerpo Y todo Ella es perfecta Nosotros Inconscientemente Nos estamos Comparando con ella Pero con las mejores Cosas que tiene ella No con No sé si lo estoy diciendo Tal cual Pero es como que Nuestra mente Siempre Nos va a hacer comparar Con las mejores Cosas de la otra persona No con las peores Todos tenemos cosas Buenas y malas Ya sea en actitudes O lo que sea Entonces bueno Cuando yo escuché eso Me quedó bastante En la mente Ahí dando vueltas De que Es cierto Siempre nos comparamos Con las mejores cosas Que tiene la otra persona Que estamos viendo Así que La clave De todo esto Es no compararse Cada uno Tiene sus diferencias Esto también Es algo que por ahí No lo entendemos Ni aunque lo intentes Ni vos Ni yo Nos vamos a parecer Porque somos Completamente diferentes Podrás Tener lo mismo Hacer lo mismo Y todo Y nunca vas a ser Igual a la otra persona Porque cada persona Tiene su personalidad Su esencia Su toque Su luz Y esas son cosas Que no se pueden cambiar Realmente Es algo Es la esencia De una persona Que no la vas a poder cambiar Con nada Con nada En la vida Entonces hay que aprender A verse a uno mismo Y amarse con esas Cosas que uno tiene Porque capaz Lo que para vos Es un defecto Para la otra persona Es una virtud Por eso es que Hay tanta diversidad De gustos Porque lo que por ahí Para tu ojo No es lindo Para el de la otra persona Así Así que Es clave No compararse Punto número 4 Y esto es una tarea Tanto como en el punto Principal que les di Esta tarea es Agarrar una hoja Una agenda O lo que vos tengas Y te sienta más cómodo Y anotar Todos tus defectos Van a tener que anotar Todos sus defectos Todo lo que ustedes Consideren que no es bueno Que no les está aportando Nada O cosas que no les gustan Que odien de ustedes mismos O todo todo eso negativo Lo van a poner en una hoja Y después van a agarrar otra hoja Y van a poner Todas sus virtudes Todas las cosas buenas Que ustedes tengan Y si a ustedes Se les complica Encontrarse virtudes A ustedes mismos Porque sé que Muchas veces Uno está tan mal Con uno mismo Que no logra ver Las virtudes que tiene Entonces Te recomiendo Que en ese caso Hables con Una amiga Hermana Prima Primo Quien sea Tu papá O lo que sea Y le digas Que te diga Una virtud tuya Y aunque vos por ahí No lo veas Anotalo Porque eso también Está bueno saberlo Qué es lo que vos reflejas Qué es lo que vos das Y las personas Se quedan con eso Entonces también es bueno Ver ese otro lado Vamos con el punto Número 5 Saber lo que uno es Y lo que no Esto es muy importante Porque una vez Porque una vez Que vos sepas Lo que sos Y lo que no sos Nadie va a poder venir A decirte Absolutamente Nada Yo creo que ya Para este punto Ya habremos Como Empezado a aceptar Quienes somos Con todos estos pasos Que te voy dando Ya vamos a empezar A aceptar Lo que somos Empezar a vernos Con otros ojos Empezar a valorarnos A encontrar Ese amor propio Creo que Como vamos A mitad de camino Siento que vamos a poder Y le voy a contar Mi experiencia Hace poco Leí un par de comentarios Que me hacían a mí De No sé si decirle hate Porque tampoco recibo Tanto hate Por suerte Pero Si llegué a leer comentarios Que hablaban Sobre de mi persona O lo que ellos pensaban De mí Cosas que suponían Y todo eso Y Llegué en un momento A sentirme mal Como que no me gustaba Que digan O piensen Esas cosas Cuando no son ciertas Y a veces A uno le molesta eso Que digan cosas Cuando no son ciertas De uno Es como que le parece Muy injusto Después al otro día Me di cuenta Realmente De que Si esas cosas No son ciertas Si esas cosas Que están diciendo No tienen nada que ver Con mi persona ¿Por qué me tengo que sentir mal? ¿Por qué tengo que Estar triste O queriendo demostrar Que no soy así Que no soy esa clase De persona Que lo que están diciendo Es mentira ¿Por qué? Solo porque Un par de personas Dijeron ciertas cosas Que a mí no me gustaron Ahí va este punto Que es muy importante Cuando estamos Bien seguros De quiénes somos De lo que somos Y de lo que no Nadie Pero realmente Nadie Ni tu familia Ni amigos Ni nadie Tirarte hacia abajo Porque vos Vas a estar tan firme En ese momento Tan convencida De que No sos Esa clase De persona Y ahí se van a chocar Con una pared Porque la verdad Es que No van a encontrar Nada No van a encontrar A quién Molestar A quién Herir O a quién Esto Porque son cosas Que no le van a dar La importancia Es como que a mí Me vengan a decir Sí porque vos Te maquillas Y es como Sí ¿Qué problema hay Con que me maquille? Ya sé que me maquillo Punto Estar consciente De lo que somos Y de lo que no Para que nadie Venga y nos lastime Vamos a irnos Con el punto Número 6 Y es Arreglarse Y cuidarse En la parte Donde yo digo Arreglarte Puede llegar a ser Como muy superficial Porque obviamente El amor propio También comienza Cuando nosotros Nos empezamos A ver bien A mí por ejemplo Me gusta mucho Maquillarme Me gusta verme Arreglada Bien peinada Me gusta probarme ropa Me gusta la moda Me gusta todo eso Y esas son cositas Que a uno le hace Levantar la autoestima Quieras o no Y eso también es un pasito Muy importante Para encontrar El amor propio Encontrar también Eso que te hace feliz Y que te empiezas A arreglar Y todo ese tipo de cosas Y no te dejes estar Es muy Pero muy importante Y es clave Ahora vamos Con la parte Donde digo Cuídate Esa creo que es La parte más fundamental De todas Que es cuidarse A uno mismo También nuestro exterior Ahora que lo pienso Porque este video No tengo ni un guión Ni nada preparado Es como que está siendo Todo muy fluido Todo lo que estoy pensando Ahora se los estoy diciendo Por ejemplo Lo que a mí me pasó En la cuarentena Y creo que a muchos También nos pasó Fue el dejar de cuidar Yo dejé de cuidarme En el sentido De que dejé Las pastillas Que yo tomaba De la tiroides Y a mí me hizo Súper mal Empezaron a haber Muchos cambios míos De bipolaridad O sea estaba bien Estaba mal Tenía sueño No tenía sueño No podía dormir Estaba muy cansada No podía hacer el resto De las cosas O sea no podía controlar Mi cuerpo Y eso es Dejar de cuidarme Porque si yo sé Que tengo que tomar Un medicamento Porque es como el aire Que respiro ¿Por qué lo dejé? O sea dejé Dejé prácticamente De cuidarme No me cuidé mi pelo Fíjense que Hasta el día de hoy No me puedo teñir Ni nada Porque realmente Está muy dañado Aunque lo vean Así como arreglado Yo me lo peiné Claramente para este video Pero está dañado Mi pelo Por eso también quiero Mostrarles a ustedes De que realmente Ustedes pueden ver Una persona súper perfecta En redes sociales Pero no sabemos Qué está pasando La otra persona Detrás de la cámara O de lo que muestra Porque uno siempre En redes sociales Muestra lo mejor Sus mejores momentos Sus días felices Y todo Y no todos tienen Esa valentía Y esa fuerza Para mostrar Sus días malos Sus inseguridades Y todo Entonces las demás personas Se quedan con lo que uno ve O sea con los días lindos Esta persona tiene una vida perfecta Nunca voy a ser así Bueno Entonces las demás personas También se empiezan a creer Por eso siento que las redes sociales Hay que tener mucho cuidado Con las cosas que uno sube Porque no sabemos Quién está detrás Y cómo lo va a tomar Cuidarte También tu salud mental Qué es lo que estás absorbiendo Quiénes son las personas Que te rodean Qué tipo de pensamientos Estás teniendo A veces es importante Hacer terapia A mí me ayudó bastante Hacer terapia Y desahogarme Y contar las cosas Que a mí me hacían mal Y también me voy a referir Al cuidarse la salud Acá en este canal No vamos a hablar de cuerpos Porque cada cuerpo Es diferente Pero si bien Nuestra salud Es lo primordial Entonces Cuando yo digo Que cambié mi alimentación Es porque realmente Me había descuidado Hasta en el cuerpo Ya mi alimentación No era buena Y no era sana Entonces Decidí cambiar esos hábitos Que me costaron bastante Debo decirles Pero que fueron pequeñas cosas Que hicieron que yo Me empiece a cuidar Muchísimo más Vamos ahora Al paso número 7 Este paso Lo llamo Descargate Y expulsa Todo lo malo Esto va con El de Está bien Sentirse mal Está bien Tener una decaída Porque todos la tenemos No se crean tampoco Que yo no tuve una decaída O sea Si tuve varias decaídas Y varias veces Que tuve que volver a retomar Pero lo importante es eso Tener una decaída Pero levantarte Y volver a retomar Y seguir con la mente En tu objetivo En lo que querés Como ya les dije Desde un principio No es fácil No es fácil Encontrar el amor propio Y empezar a amarse A uno mismo Y empezar a verse diferente Y empezar a verse Con otros ojos Pero lo importante Es intentarlo E intentarlo Hasta lograr Por eso les digo Si un día están mal Están tristes Sienten que Que no pueden más O lo que sea Tómense un descanso Un tiempo Para ustedes Si quieren llorar Lloren Si quieren comerse algo Que capaz no estaban comiendo Cómanselo Pero sean conscientes De que Una vez que terminan de llorar Séquense las lágrimas Y levántense Y vuelvan a continuar Y a intentarlo Porque el que no intenta El que no pone esfuerzo Y el que no lucha Por lo que quiere No gana Y no llega a la meta Realmente Tu único límite Sos vos mismo Vamos Vamos ahora Al paso número 8 Y este paso Es ponerte metas Cuando hablo de metas Hablo de que Cuando uno Quiere cambiar Hagamos de cuenta En este video Que están viendo Ustedes por ahí Se llegan a motivar Y dicen Bueno sí Voy a empezar a comer sano Voy a hacer ejercicio Voy a ir a hacerme Un cambio de look En el pelo Voy a No sé Se ponen tantas Tantas cosas No sé Todas las cosas Que les estoy diciendo ahora Lo quieren hacer mañana Y no es así Créanme que no es así Por eso les digo Vamos paso por paso Estos 10 pasos Que les voy a dar hoy No los apliquen En un solo día Porque saben En qué va a quedar eso En nada Porque realmente Me pasó Y por eso se los digo Si quieren Háganlo Uno por mes O cuando ustedes Sientan que ya Un paso lo cumplieron O que ya se sienten No sé Seguros Pero no quieran hacer Todos los pasos De una Porque realmente Esto va a quedar en nada Y lo que van a conseguir Es frustrarse Agarrarse angustia Más tristeza De por ahí La que ya tienen Y no está bueno Por eso les digo Pónganse metas De corto plazo Y que sepan Que ustedes La van a cumplir Hagamos de cuenta ¿Quieren empezar A hacer ejercicio Y a cuidarse Un poco más En las comidas? Ok Pónganse Una o dos veces Por semana Hacer ejercicio Si ustedes son De no hacer nunca Pónganse una Tampoco van implementando No se pongan A hacer ejercicio Todas las mañanas Porque es obvio Que no lo van a cumplir Me pasó un montón De veces Hago el primer día Y el segundo Ya no quiero hacer más Entonces Háganse metas De muy corto plazo Lo mismo con la alimentación Y con todo Y así van sumando Cada semana Ahora vamos al paso Número nueve En este paso Van a tener que También agarrar una agenda Y anotar Qué son esas cosas Que te hacen feliz Creo que en este paso Es bastante fácil Y si ya van haciendo Los demás pasos Creo que Se les va a ser Mucho más fácil Poner qué cosas Les hacen feliz Pero por ejemplo A mí Me hace muy feliz Maquillarme Es algo que a mí Me distrae Me gustan también Las manualidades Me gusta hacer cosas Que tengan que ver Con la creatividad Que yo tenga Que utilizar mi mente Mi arte O lo que sea Para hacer otras cosas A mí me encanta Y me hace muy feliz También me gusta Mucho bailar Bailar Pero no bailar Coreografía Sino ponerme música Y bailar Realmente Bailar reggaetón Bailar cumbia Lo que sea A mí me hace muy feliz Eso A mí también me hace Muy feliz Estar sola Me gusta estar en silencio Sola Paso mucho tiempo Acá en mi habitación Le voy a ser sincera Paso mucho tiempo Encerrada Haciendo videos O otro tipo de cosas Y disfruto O sea Disfruto por ahí Verme No sé Una película Ponerme una mascarilla O la típica mascarilla Créanme que el amor propio No es ponerse una mascarilla Pero vamos A que también me gusta Ponerme mascarillas Y todo ese tipo de cosas Entonces Es importante saber Qué cosas te hacen feliz Y hacerlas Por lo menos Una vez a la semana Cosas que Realmente te despejen Que te motiven Y todo Porque saben qué pasa Hay muchas veces De que Estamos tan llenas De trabajo De estudio De que bueno Por ahí ustedes Tienen hijos No sé De un montón de cosas Que dejamos de hacer Las cosas que nos hacen feliz Y que nos gustan ¿Y por qué? ¿Por qué? Solo por el tiempo? Por eso les digo Hay que buscarse un tiempo Un día Un minuto No sé Media hora Para hacer algo Que nos guste Y que nos llene Créanme que eso Las va a hacer Pero Volver con todo O sea Yo no sé Estoy tiempo sola Y después estoy súper bien Me maquillo Hago algo Y después Ok Vuelvo a full Súper renovada Que mucho más motivada Y bueno Es algo que a mí me gusta Así que recomiendo mucho Hacer eso Vamos con el punto Número 10 Que este es el último Y el más importante Si no te aporta Nada a tu vida Expúlsalo De tu mente Este es el punto Más importante Porque va a ser El último Y el que va a confirmar Si realmente Estás teniendo Ese amor propio Que tanto estábamos buscando Y vienen a ser Esos pensamientos Que yo sé Que van a volver Porque son los malditos pensamientos Que por ahí te volvés A ver con otros ojos Tenés una recaída Y te empezás a ver Otra vez estoy fea Otra vez estoy gorda Otra vez estoy flaca Otra vez Todos esos pensamientos De Ay soy una estúpida Soy Hice mal esto ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué todo es negativo? No sé Todas esas frases Y cosas Que se nos van a poner en la mente Ahí es el momento Donde tienen que expulsarlo Por eso les digo Van a ver ahí Qué tan fuertes son En ese punto Si lograron tener Ese amor propio O no O si falta Un poquito más de trabajo Cuando ya sabemos Las cosas que nos hacen bien A nosotros mismos Esos comentarios Y esas cosas feas Literalmente Aunque nos los digan En la cara No nos van a importar Imagínense El amor propio Que vamos a tener Que alguien va a venir Y te va a decir algo Y no te va a importar Que vos no te vas a ver más Con esos ojos Que te mirabas antes Que ya te vas a empezar a gustar Nadie va a poder criticarte Porque ¿Qué pasa? Volvemos al punto Donde vienen Las demás personas A decirnos cosas Y nosotros nos ponemos mal ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos mal? ¿Por qué no estamos bien Con nosotros mismos? Entonces cuando uno Sabe lo que realmente es Nada Ni nadie Va a poder decirte Lo contrario O sea Van a tocar la puerta Y no va a haber nadie Así de simple Se los digo Y bueno Estos fueron Los 10 pasos Que a mí me sirvieron Y que se los quiero compartir Los estuve anotando Estos días Y tipo Los títulos Para que podamos Tocar diferentes cosas Pero la verdad Que fue todo muy fluido O sea Quería hacerme un guión Al principio Para no olvidarme De nada Pero al final Fue como que No sé Lo tenía todo en mi mente Y se los quise decir Como salga Y como suene Así que bueno Bebes Espero que les haya gustado Muchísimo Recuerden De dejarme Un comentario Acá abajo Que saben Que me ayuda mucho Para que estos videos Se sigan viendo De dejarme tu like Si te gustó Y obviamente De suscribirte En el botoncito Acá abajo Donde dice suscribirte Y no te olvides De activar la campanita Que está al lado Para que YouTube Te dice que aquí Yo suba un nuevo video Y no te pierdas ninguno También te voy a estar Dejando por acá Mis redes sociales Para que vayas a seguirme Y bueno Te mando un beso enorme Y nos vemos la próxima Chau Chau